Hola y bienvenidos, los detectores de humo se encuentran instalados en hogares e industrias instalados de una forma correcta y funcionando debidamente pueden salvar vías y propiedades ya que pueden alertar sobre incendios o exceso de gases peligrosos para la salud y son una maravilla en la ingeniería, permíteme mostrar cómo funcionan Este cilindro negro tiene unos huecos que permiten la entrada de humo al detector y oculta la parte central del dispositivo aquí está ubicado un poco de americio 241, es alrededor de 0.29 microgramos pero este pequeño pedazo de material reactivo genera una corriente muy pequeña que hace funcionar el detector, permíteme explicar cómo El aire fluye entre estos dos electrodos, aunque el aire no es conductor la radiación del americio hace que las partículas de los gases que componen el aire es decir oxígeno y nitrógeno se carguen positiva y negativamente causando que estos iones se muevan hacia los respectivos electrodos Esta corriente es pequeña, está en el orden de los picoamperios Cuando el humo entra en la cámara, los iones pierden su carga lo que hace que la corriente se pare, disparando así la alarma Otra forma de detección de humo es con un sensor fotoeléctrico el cual consiste en una lámpara, que usualmente es un LED la cual emite constantemente luz y es captada por un sensor generalmente una fotorresistencia Cuando hay humo entre la luz y el receptor se produce un flujo de luz lo que causa que el sensor se dispare Una forma de aplicar esos sensores es emitir una luz infrarroja primero durante un tiempo y luz ultravioleta enseguida, y luego seguir alternándolos Así de esta manera Lo cual causa que cuando haya humo la luz ultravioleta se bloquea mucho más que la luz infrarroja En cambio, si hay un objeto o polvo en el aire ambas luces se activan por igual y no se activa el sensor Hay otro tipo de sensor fotoeléctrico el cual funciona por reflexión Al igual que en el anterior, hay una fuente de luz que suele ser un LED y a 90 grados de la edad de luz se encuentra un sensor el cual permanece inactivo cuando no hay humo en la cámara Cuando el humo entra en la cámara tu puedes ver el humo el sensor también puede porque la luz se refleja en el humo lo cual hace que la alarma se dispare porque hay algo y puede ser humo Algo importante lo que tienes que asegurarte si tienes un detector de ese tipo es de mantenerlo limpio porque si le entra algo de polvo este también puede disparar la alarma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!